Nada parece ser lo mismo que es La esencia no está aquí, está en el sentido El sentido es la razón de la aparición Luego del orden de esta aparición Hoy me voy, abriendo los ojos Al final, la cruz marca el lugar Ojalá, no tenga memoria Ni siquiera la piel Desmembré todo el armario Hablé y me subtitulé Cambiar el tono es un truco Para que ya no estés Siento más que decir Ocultar y conseguir Frenar una duda Hoy me voy, abriendo los ojos Al final, la cruz marca el lugar Para no quedarte en mi mente Quisiera un superpoder Siento más que decidí Ocultar y conseguir Frenar una aguja Siento más que pude Feliz pasar Y conseguí Frenar una aguja Viajando a cada planeta distinto Soy tan humana Soy tan humana Me desintoxico He alcanzado Más brillos de amor Reconciliación Dejanos dormir Me descrucifico Llena de gracia Estoy contigo He confesado Me lo ha a Heala de gracia